Muy bien, hoy me voy a vengar de los Rainbow Friends Porque hoy juego en un servidor público Prepárense para mi venganza de los Rainbow Friends Porque hoy seguro que les gano Así que prepárense Esto creo que va a ser largo, así que preparen sus palomitas Y su gaseosa, su helado si es posible Y disfruten Lo primero voy a hacer un corte Esperen un rato Muy bien, hoy me vengo de los Rainbow Friends Vamos a ver, si Red, ya sé que me giras el cojo Pero no importa porque hoy te voy a derrotar a ti A Blue, a Green, a Orange Y a no sé qué Y bla 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 Y eso, te voy a derrotar Voy a soltar esto de siena porque todo el mundo ya lo... Hora de vengarse los Rainbow Friends No puede ser, ya encontré a nadie Bueno, voy a poner la máscara porque no hay tres misiones Dios mío, esa Blue está cada vez más poderosa desde que me fui Está matando ya a todos a los misiones Voy a darle a todos a los cintros Voy a irme una segunda, no voy a dejar COMMANDER Voy a subirnos a la uzmane Trabajo Voy a subirnos a la luz Voy a subirnos a la luz Voy a bañ password Voy a subirnos a la luz Voy a la luz Continuamos мир Sol planned Voy a subirnos a dejar Favor Voy a subir Voy a subirnos Voy a subirvs Acá fue donde me mató, Blue No más que se vaya el azul Literalmente no estoy encontrando nada Creo que voy a ir abajo Tal vez el video vaya a volver a tener partes Pero... Pero ustedes solamente Disfruten Me callo un mes Y disfruten de esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo, ahora estoy jugando. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Tiro vacío Bien Uff Muy bien De acá todo el mundo ya sabe que viene Verde que viene Muy bien Voy a cortar acá Tengo que mínimo llegar a la parte de Morado Bueno, naranja mejor Pero tengo que tener cuidado con la Presencia de verde O mejor digo Dream porque Si es que digo su versión en español Ustedes seguramente me van a Ven a la mamá Así que voy a decir Verde en español Así que voy a decir verde en inglés O sea, Dream Y ahora me callo un mes Y disfruten Aunque probablemente se corte El agrón y joder No, no iba a decir una palabrota Creo que eso me escapa nada Nomás a buscar Las comidas Y tengo planeado una miniatura excelente Aunque Lo voy a hacer y No sé si vaya a salir bien pero Igual Ojalá me salga bien la miniatura Pero bueno Ustedes Solamente Disfruten No Voy a cortar No No Ya llevamos poco tiempo Ya llevamos poco tiempo y Llevamos mucho tiempo de espera Y esto es tan lindo No Ya llevamos poco tiempo y No se lo puedo tirar Ah La ketchup está activada En este modo de juego Bueno, esto creo que va a ser muy largo Así que mejor voy a cortar Porque no quiero que se aburran Bien, lo logramos Ahora vamos a ver la mano de Orange Ahora llega el momento en el que tenemos que enfrentarnos a Orange Muy bien Ok Yo le voy a dar la comida a Orange Y los demás van a buscar los bloques Seguramente va a ser aburrido para ustedes Pero Igual La verdad también es el púrpul ese Ush Como sea Bueno Para Para No sé cuánto tiempo vaya a durar el video, pero no importa. Lo importante es darle la comida ahora. Ay, Blue, hijo de mí, me asustó. Bueno, ya llegamos y es hora de darle la comida ahora. Rápido. ¡No puede ser! ¡Ya mataron a alguien! Oh, fuck. No, ya valió. Bueno, esta parte va a ser aburrida para ustedes, así que mejor voy a cortar. Fuck. No, 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 no. Oh, ya valió. Yo le di comida, Lawrence. Dale, Lawrence, volvé. ¡Volvé! ¡Vamos! Esta avenida no se está poniendo periódica. Ahora llega la parte oscura. Llegamos a esta parte Y no sé por qué, creo que el video se va a cortar Pero igual Llegamos hasta el final Murieron dos y quedamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pero Ahora Estamos a punto de la parte final Muy bien Llega esta parte oscura Ahora yo Tengo que ir a ver Al naranja Ahí está el morado Que diga Púrpul Che, de verdad no se sabe bien La forma real de Púrpul Quizá en el capítulo 2 Aparezca Si sale, claro Un minuto Bueno Estoy en la caja Porque no quiero que me mate El blue Como pasó hace rato Así que nomás Llego a la parte en la que Alimento a Orange Y nos vemos Y nos vemos en la parte final Ahora mismo Ahora mismo No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hace ese ahí? Creo que le tienen miedo a uno No me digas que este va a tirar de oro Muy bien, ya estamos todos Ahora me tengo que preparar para correr ¿Saben cómo va a ser más interesante esto? ¿En serio que ese quiere reventar todos los globos? Ya esperen Bien En primera persona Dale Dale ¡Kodan! ¡Kodan! No es malo correr el camino Y salimos ¡Bien! ¡Bien! Ganamos ¡Bien! 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 Suscríbanse a mi canal, comenten si les gustó, y si veo comentarios buenos, les daré corazón, todas esas cosas de YouTube, y eso. O sea, si les gustó el video, nos vemos para la próxima. Adiós.